Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros de mis últimos productos terminados Ya sabéis que estos vídeos a mi me gusta mucho hacerlos, me parece muy divertido Y yo sé que a vosotras también os gustan porque son una acumulación de reseñas Porque como los productos terminados hablas de ellos cuando ya les has usado enteros Pues tienes una opinión formada de ellos Entonces bueno, pues voy a empezar, no me enrollo porque si no puedo durar 6 horas Esto os lo enseño, más que nada porque no por el producto en sí Pero el otro día vi en Facebook, bueno estos son unos pañuelos Voy a deciros primero que tal el producto, vale Estos son unos pañuelos que reconozco que no sé si los seguirán vendiendo porque llevan, o sea los tengo desde hace años Son de estos que van sacándose así, entonces por eso es la gracia que no los he usado Porque por ejemplo cuando tengo catarro uso los pañuelos de toda la vida, no estos Entonces bueno, pues estos son de Iseri que me parece que es la marca de 100, si no me equivoco, me parece que es la de 100 Y bueno pues bien, yo los usaba para cuando estudiaba estética Y cuando acabé estética pues me salían quedando Entonces al final les he acabado gastando pues para cuando hago swatches o alguna movida por aquí Y lo que os quería decir es que os los he enseñado Porque el otro día vi una cosa muy guay que es que tú vas metiendo aquí bolsas de la compra Y luego las sacas igual que los pañuelos, entonces bueno pues Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque tengo las bolsas de la compra super tiradas por ahí Entonces voy a hacerlo a ver que tal si funciona y eso Entonces por eso os lo quería enseñar porque no sé si habéis visto esa cosa pero me parece un puntazo Esto es un champú en seco de la marca Calos Esta marca cuando vino a Primor me gustó mucho y compré un montón de productos Y cuando vi que había champú en seco que siempre uso, el de Batiste Pues dije ah pues voy a probarlo a ver que tal funciona Y bueno deciros que no me ha gustado nada, de nada, de nada Primero no funciona igual que el de Batiste, tiene que ser, es como diferente A ver tú le dice que lo apliques y luego te tienes que secar el pelo O sea es que queda como húmedo, o sea el de Batiste tú lo echas y está un poco húmedo pero luego se seca enseguida Pero este te queda el pelo mojado, entonces tienes que secarle con el secador Entonces es que es como un engorro, la verdad es que me ha costado acabarlo porque claro Lo tenía para usarlo y decía es que es una mierda Es que es menos efectivo que el de Batiste, huele peor que el de Batiste, es un poco más barato Pero vamos que no vuelvo a comprar esto en la vida Luego al final le pillas un poco el truco y bueno pues sí que vale pues funciona parecido y tal Pero ni de coña Ya en cuanto lo acabé compré los de Batiste, o sea que este no vuelvo Y ya digo que es que es distinto de usar O sea si tú has comprado este shampoo y lo estás usando como usas los de Batiste No, tienes que aplicarlo y masajear un poco para que se extienda Y luego secar el pelo con secador En fin, que no, que no me ha gustado nada Esta es la Spuma Bouquet de Deli Plus Estas que sacaron que eran clones o querían ser clones de las de Rituals A mí esta me gustaba mucho el olor, la de Tropical me gusta Pero me gustaba más esta, la de Bouquet me gustaba más Que es como de flores Deciros que yo personalmente a mí la gente decía sí, sí, sí Para mí no son clones de las de Rituals Porque esta es como un gel que luego sí que es verdad que cuando toca la piel sí que se hace espuma Pero la de Rituals sale como espuma O sea, a mí no me ha gustado demasiado Yo no la voy a repetir con ninguna de las dos Aunque el olor es bueno Pero prefiero o bien las de Rituals cuando las dan gratis en las revistas estas que cuestan 3 euros O bien las espumas de la marca Trits que me gustan muchísimo más Creo que gustan parecido a estas Y sí que es verdad que el problema que tienen es que no las puedo comprar como aquí Que las puedo comprar en Mercadona No sé, no me gusta mucho Sí que te dejaba el olor en la piel y bueno Pero yo no repito Esta es la mascarilla exfoliante de Stilius Que bueno, esta ya no tiene este formato Ahora es como en un bote No así, sino un bote como que achucha si sale Y bueno, deciros que ya sabéis La he gastado un montón en todo este tiempo A mí me encanta No es para usarla todos los días Sino que es para usarla una vez a la semana Yo la usaba o una vez cada 15 días Yo la uso normalmente cuando me acuerdo Pero me gusta muchísimo Te deja el pelo súper limpio A mí me gusta esa sensación De que te deja la cabeza Aparte es que yo cuando A mí me encantaba usarla Cuando me duele la cabeza porque tengo mi graña La uso y como es mentolado Me lo quita, en serio, es impresionante Pero es que encima el pelo me lo deja súper limpio y súper bien Así que yo no sé Hay gente que no le gusta nada este producto A mí me encanta Repito y me ha dado pena ahora Que le han cambiado el formato Porque pensé, digo, como le han cambiado el formato Y le han cambiado la fórmula Y no es igual de guay Pero sí, es igual de guay Pero encima el formato es mejor La verdad es que este era un poco engorroso Porque tienes que meter ahí la mano Y normalmente cuando estás duchándote Tienes la mano mojada Entonces bueno, pues contaminas el producto Se estropea y tal De esa otra forma que es con el bote Pues ya no lo contaminas Y funciona muy bien Así que deciros que me encanta Perfecta Pone que es para pelo graso y tal El mío no es graso Pero para mí una vez a la semana Lo puedes usar y te funciona genial A mí me dejaba el pelo súper limpio Y me encanta Esto es de la marca Calos Que lo compré cuando Lo mismo, cuando compré un montón de productos De la marca Calos También lo compré Me parece que esto lo sacaron después Pero no sé Pero bueno, el caso este es de la gama Spa Que dice que es The Essence of Well Bain Y dice que es un gel de ducha Que tiene Neroli Oil Vale Yo lo compré porque era como Rollo Spa Y dije pues era como relajante Y tal Y yo esperaba que oliera como a lavanda Pero yo siempre considero que Lo más relajante que hay Es la lavanda Que sabes que me encanta Huele bien Pero me huele como Y eso que huele como Productos de cosmética de hombre Que a mí ya sabes que me encantan De hecho uso colonias de hombre Y me encantan Y los sudorantes y tal Huele como a hombre Pero a mí el olor me gusta Pero no me ha parecido un gel Que yo vaya a repetir O sea El formato Está bien Porque lo mismo Lo aplicas bien Y tal No es pequeño No es caro Pero a mí No me ha relajado No me ha parecido tan maravilloso La piel la dejaba bien Pero sin más No la dejaba hidratada Y no te dejaba ese olor Que yo esperaba que ese olor Te dejara en la piel Pero no No te lo dejaba Así que No repetiría De este producto Os hice un vídeo Que es La Carbonated Bubble Mask La Carbonated Bubble Clay Mask De BioAqua El sabes que es una marca china Que compro yo En Aliexpress Y que me gusta muchísimo Obtienen clones De productos de alta gama En rollo chino Vienen todos los ingredientes Y tal O sea que a mí Tengo muy buena experiencia con ellas Y entonces compré esta Que es una clon De la misma Del mismo nombre De Elisabeka Que es una mascarilla Pues Purificante ¿No? Porque tiene como Carbono activado Y bueno Pues es muy graciosa Porque te lo aplicas Y empieza a salir espuma Y es muy grata O sea de usar Vamos que os Podéis ver el vídeo De este producto En mi canal Porque lo hice hace mucho tiempo Acabada Acabada no está ¿Qué ha pasado? Que el otro día La fui a usar Y se había convertido En agua O sea estaba totalmente líquida Era como un gel Y estaba totalmente líquida Entonces La desecho Cuando no estaba Acabada del todo Y la verdad es que La pena Es que como Se ha estropeado Pues no la voy a volver A comprar Porque Si tenía tiempo Pero vamos Otras mascarillas No se me estropean Tan rápido Yo ya sabes Que en las caducidades No hago caso Pero vamos A lo mejor Si que estaba No mira Pone que se caduca En 2019 Que no estamos O sea que se me ha vuelto Agua Y ya claro Pues agua No la puedes aplicar Así que Se me ha estropeado Cuando la he usado Funcionaba muy bien Entonces Lo malo ¿Os la puedo recomendar? Pues no Porque se me ha estropeado Antes de tiempo Y creo que una mascarilla Que no te dure Ni lo que te promete De la caducidad Pues no la recomendaría Así que Me ha decepcionado Pero Cuando la he usado Cuando funcionaba bien Funcionaba súper bien Te dejaba la piel Muy muy limpia Así que bueno Me da pena Pero No la recomiendo Porque se ha estropeado Antes de tiempo Pero lo que es funcionar Funcionaba Este tónico Es de la marca Ecologic Que se supone Que es una marca Bueno se supone Es una marca española Que está hecha en Mallorca Y bueno Esta yo no la he comprado Me vino Bueno La he comprado Indirectamente Porque me vino En la caja En la disfrutabox Que yo recibo Todos los meses Pues me vino Siempre viene algún producto Vaya a veces Vienen varios productos De cosmética Y en esta Una vez me vino Este producto De cosmética Es un Dice que es un tónico facial Que lleva Onagra Y caléndula Y que es para todo tipo De piel ¿Vale? Dice que es un tónico Calmante Con extracto Con extracto De onagra Rico En propiedades naturales Recomendado Para completar La limpieza facial Aplicar después De la leche limpiadora De onagra Y antes de aplicar La crema de día O de noche De ecologic Bueno Yo no lo he hecho así Yo solo he aplicado Este producto Pero deciros Que gracias a este producto He incluido El tónico En mi rutina facial Ya no tanto Por el producto en sí Que sea bueno Sino por el maravilloso Formato que es De spray Porque es que Que te venga el tónico Que tienes que echar En el jabón En el algodón Y hacerte así A mi eso no me parece que no Pero en cambio esto Te haces así Te refresca mogollón Te tonifica mogollón la piel Y me ha encantado el formato Entonces bueno Pues Ha hecho que Que ya use tónico En mi rutina facial No por el producto En principio Pero sí En la Por el formato Y además Deciros que Desde que he usado El tónico También noto que la piel La tengo mucho mejor Mucho más luminosa Mejor La verdad Entonces Recomendaría este Pues me gusta Es un producto Muy natural Pero bueno Tampoco creo que sea Nada del otro mundo Yo Para mí me parece difícil De conseguir Entonces posiblemente Cuando Pues eso Me ha gustado el formato Entonces Lo he copiado Para Para meter otro tónico En ese mismo formato Pero lo que es el tónico Bien Pero Tanto Tan maravilloso Como para recomendarlo Pues Me parece difícil De conseguir Entonces Pues seguramente No repita Ya os he dicho Que mi color favorito Es la lavanda Y también Os he dicho Muchos productos Terminados Que yo no uso gel O sea Jabón de estos De manos de gel Sino que me gusta En pastilla Entonces bueno Pues me quedé Sin jabón de pastilla Y hice un pedido A Primor Y compré Varios jaboncitos Y uno de ellos Fue este Que dice Que es Jabón de baño Con lavanda Y aceite de linaza Dice que es Que limpia efectivamente Y deja Un aroma agradable En la piel Me ha gustado bastante Huele muy bien Huele a lavanda Y huele una lavanda bien Es verdad Deja el olor En las manos Que a mi me gusta mucho Yo creo que esto Si lo usas para el cuerpo Pues también bien Pero yo como lo uso Para las manos Me gusta Porque a mi me deja El olorcito Pero la lavanda Es un olor Como muy neutro Que es fresquito Y no te molesta Entonces me ha gustado Y es que Deja las manos Suavecitas No las deja ahí Resecotas Así que también me ha gustado Así que Seguramente Cuando es que La vez que compré Esto compré varios jabones Pero Seguramente repita Yo creí que ya os la había enseñado Pero bueno Por si acaso Me repito Bueno ya lo he dicho antes Que estas espumas De Deli Plus Esta es la espuma De Tropical A mi me gustaba más La de Bouquet Me gusta más el olor Esta huele bien Pero la otra Me gustaba más Que es de Flores Y bueno pues Que no me parecen Clones de las de Rituals Y seguramente No repita con ninguna Vamos Porque me parece Que son mejores Las de Trits Esta es Esta la tiro Esta es una Mascarilla Que se llama Collagen Jelly Pack Que es de Elisabeka Pero no lo es Es un fake Y la tiro Porque es fake Y ya sabes que Últimamente estoy quitándome En todos los fakes Del mundo Entonces pues En mascarillas Con más razón Esta yo la compré Porque pensé Que era de Bioacqua Pero de Clon de la de Elisabeka Y cuando me llegó Vi que era de Elisabeka La he usado un par de veces Lo reconozco La he usado varias veces Y funciona bien Pero la tiro Porque es una fake Y entonces Si la encuentro de Bioacqua Pues puede ser que la pruebe Porque es verdad Que te dejaba la piel Super suave y hidratada Pero como es fake La tiro Este es un Micado Aromas Aires navideños Flores navideñas Me parece que es de Taijón Lo compré en Primor Lo he usado A mi estos de Taijón Me gustan mucho Los uso siempre Los tengo siempre Este lo tenía en el salón Y bueno pues Sigue oliendo bastante bien Y duró bastante Y huele bien Pero bueno Es una adición limitada Para navidad Con lo cual ahora no procede El olor este Me parecía como un poco pesado Es que huele como a Como yo no soy muy de olores Pues no sé No sé que es lo que me Tiene un Tiene una cosa Un toque Que no me gusta Que es como muy pesado Como muy denso Y no me gusta Entonces bueno No puede repetir Porque es de navidad Y es una adición limitada Pero tampoco lo haría Por el olor El de aires navideños No me ha gustado Esta es la Blue mask De la marca Seals Que es la Supermagnetic Attraction Es una mascarilla Peel off Esta tiene muchísimos años Y es de las primeras Mascarillas peel off Que hubo en el mundo mundial Esto yo creo que Si no la has inventado Seals Las peel off Pues poco se lleva Esta es una mascarilla Que te queda azul la cara O sea que te pone azul la cara Pero bueno Es peel off O sea que es una capa Y luego la quitas O sea que no te queda La cara azul evidentemente Tienen una También que también tengo Y la usé Me parece que ya la he acabado Pero no estoy segura Que es Estar los puntos negros y tal Y funciona muy bien No volveré a comprarla Porque es de Seals Ahora mismo no sé Donde la compro No sé si Tiene tantos años Que no sé si la seguirán vendiendo De la marca Seals Yo creo que la compré En una de esas páginas Que vendían productos coreanos Me parece que Seals es coreana Y bueno pues que No la repetiré Porque Ahora tenemos la de piel Que hace el mismo efecto Y cuesta muchísimo más barata Que esta Evidentemente Entonces bueno pues Había acabado esta Funcionaba bien Pero es igual que la de pilate Salen unos discos desmaquillantes De Mercadona De Deli Plus Es el que me encanta Son los más baratos Y los que más funcionan De todos Siempre Todas las youtubers Del mundo mundial En unos productos acabados Sacamos Unos discos O de estos O los de Mercadona Hablo de las españolas Obviamente Y bueno pues que funcionan Muy bien Por 75 céntimos Inmejorables Muy suaves No se despeluchan Ni se estropean Y que valen para todo Para todo lo que quieras usarlos Un disco de algodón Así que bien Este es un desmaquillador De ojos De bifásico De la marca Beauty Salon Este lo compré en Primor No se si me costó Un euro O un euro cincuenta Y bueno Deciros que no me ha gustado Nada Lo he usado Para quitar swatches Aquí En donde grabo Porque huele fatal Uy Que me lo cargo Huele fatal Huele como A ver No mal Pero huele muy intenso O sea Yo no entiendo Que le pongan Un perfume tan intenso A un desmaquillador de ojos No lo veo Lógico No me parecía Que fuera especialmente bueno Me escocía un poco En el ojo Entonces nada Lo usé un par de veces En el ojo Vi que no funcionaba bien A mi no me gustaba Entonces lo dejé Para quitar swatches Y para quitar swatches Lo he gastado No lo recomiendo No repetiría con él Y nada Que no Este no Me quedo con el de Marion Que es 5 veces mejor Y este producto Me da mucha pena Porque no pensé yo Que encontraran Un producto de Rebox Que no me gustara Porque ya sabéis Que Rebox Es una marca Que me encanta Y bueno Pues esta es una marca Una marca Es una crema Que se llama SOS Y que dice Que alivia al instante Las manos extra secas Y agrietadas Bueno Yo la llevaba en el bolso Porque yo ya sabéis Que en mi trabajo Me lavo muchas veces Las manos Y las saco O sea A veces salgo de trabajar Y las tengo Sequísimas Bueno pues la llevaba En el bolso Y luego Digamos que gasté La mitad Llevándolo en el bolso Y luego ya Lo quité Y lo metí En el cajón De que tengo Al lado del ordenador Porque No hidrata O sea No hidrata Si te quita Como momentáneamente Un poco Esa sequedad Pero luego Enseguida Lo absorbe Y no Y encima Es súper pequeño Con lo cual Dices Bueno pues será Que es súper concentrada Y tienes que usar Muy poquita cantidad Pues con poquita cantidad Es que no No te daba Para extenderla Por todas las manos Entonces Es como muy No es concentrada Porque no es muy densa Es como normal Tiene la consistencia De cualquier crema de manos Pero al ser poquito el bote Pues piensas Será súper concentrada ¿No? Dice Que aquí no pone Que sea súper concentrada Pero partiendo Que sos y tal Pues dices Bueno Entonces No repetiré con ella No funciona No os la recomiendo Hay mil cremas Mucho mejores que esta Y desde luego Me da pena Porque es de la marca Revox Que ya digo Que me encanta Pero no merece la pena Estos son los Sobrecitos Estos que son Para ambientar De la marca De Fruit Company Que ya os hablé Del otro día De unas velas Que compré Y bueno Que he comprado Me encantan Tanto el lamentador Del coche Como los micados Me pirran Son de los mejores Y de hecho Ahora mismo No tengo Porque he comprado Otros Porque han salido Nuevos en primer Pero son mis favoritos Los de Los de Tai y John Y los de The Fruit Company Entonces bueno Pues sacaron Estos sobrecitos Que son para ambientar O para ambientar Bueno para Sí para ambientar Para Para que huela bien En el armario Y tal Y deciros que a mi Me encantaron Bueno pone aquí Que dice que lleva Estratos naturales Y dice que dura 45 días Bueno El de mango Es mi favorito Sin duda alguna Huele espectacular Pero es que además De que te amienta O sea que te queda Muy bien el olor En el armario Te amienta toda la habitación A mi me ha durado Más de 45 días Me ha durado Dos meses Muy largos Y si quiero deciros Que tristemente ahora Lo huele Si huele como a A húmedo Como a Que está Me dan ganas de abrirlo Pero no lo voy a abrir Pero me dan ganas Pero no lo voy a abrir Porque pone aquí Que pone Dice contiene No sé qué No sé cuánto Puede provocar una reacción alérgica En caso de accidente Entonces digo Lo voy a abrir Y me voy a liar Pero bueno Me ha gustado mucho Repetiré Pero bueno Ahora mismo ya sabéis Que compré unos parecidos De Butterful Y los voy a tener que gastar Antes de comprar estos Pero espero que no los dejen De vender en Primor Porque me encantan Os lo recomiendo muchísimo De verdad Sobre todo El de mango Y el de fresa y nata Son espectaculares Si os gustan los olores muy dulces Os recomiendo el de fresa y nata Y si os gustan un poquito más frescos Pero frutales El de mango Sin duda mi favorito Y también os recomiendo Los micados de normal Y los ambientadores del coche Todos merecen mucho la pena La verdad que The Fruit Company Es una marca De 10 Bueno Estos han sido mis productos acabados Ya sabéis que corto aquí No he acabado la bolsa de eso Pero como siempre Entre que me enrollo mucho Y que son muchos Pues el vídeo Si no se hace muy largo Entonces ya os haré más Pero bueno Yo creo que hoy Está bastante hervido Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado Interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda O algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo O también estoy en las redes sociales Podéis buscar las direcciones En la cajita de información Nos vemos en el próximo vídeo Sed muy felices Chao Chao